¡Momento! Con una... ¿Qué pasó acá? Lo tenemos que meter a cocinar a Vicentico, ¿eh? Ah, pero sí. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué le pasó que le sacaron? ¿Qué tenemos acá? Mirá, bueno. Ya, ahí lo tenés, ahí lo tenés. Es una porqueta. ¿Qué es una porqueta? Es un tremendo, pero tremendo arrollado de chancho, de lechón en realidad. Igual te digo que hasta lo hacen con chancho, con cerdos grandes en Italia. Esta es una excelente opción para la fiesta. ¿Por qué? ¿Parece difícil? ¿No es difícil? El deshuesado se lo pedís a tu carnicero amigo. Estás pagando un lechón. ¿Cómo no te lo va a deshuesar? Te lo deshuesa. Y aparte, cocinás para 25 en un periquete. Te olvidás en el horno, 4 o 5 horas y a otra cosa mariposa. Es espectacular, impecable, señor. Lo hacemos. Entonces, fíjate lo que es. Te lo voy a mostrar un poquito. Este ya está deshuesado. Ahí está, Chito. De 12 a 14, este, ¿no, César? Ajá. Una hembrita era. Mirá una hembrita. Por supuesto que le sacamos la cabeza. Hay gente que le deja la cabeza. A todos la sacamos porque es medio impresionable. 12 kilos. Exacto. 12 kilitos. Esto rinde, ¿eh? Acá come 25 postas. ¡Qué lindo! Entonces, cuando vos lo tenés totalmente deshuesado, fíjate que acá le sacaron las costillas, los puertos traseros. Todo deshuesadito, impecable, pura carne. Vamos a cortarle acá, calabrese, que es a la altura de la cabeza, todo este cuero lo voy a sacar. Ajá. Le voy a sacar el cuero. ¿Qué es el cuero? Te fugiste, muchacho. A ver, vamos. Está bien, a ver. Está bien, ¿eh? Ahí. Ahí. Entonces, voy a sacar todo esto. Vamos para emprolijar un poquito. Gracias, César. Y ahora acá, hay partes, para que te quede bien parejo el arrollado, hay partes que son con menos carne que otras. Por ejemplo, los puertos traseros tienen mucha carne. ¿Y los jamoncitos están llenos de carne? Ah, y toda esta parte del centro tiene menos carne. Entonces, ¿yo qué hago? Fíjate, agarro el jamoncito y lo corto, así. ¿Y a dónde va a ir este jamoncito? ¿A dónde va a ir? Acá va a ir este jamoncito. Ah, va a ir a hacer bulto a la parte donde no hay. Exactamente. Le voy a sacar la grasita. Entonces lo vas a poner por acá. Lo voy a cortar al medio. Ahí. Ahí está, como para que todo ese manto de carne tenga un grosor similar, aproximado. Exacto, Carla. Exactamente. Esto le voy a meter pata porque tenemos muchas preparaciones y necesitamos que entre todo para que vos tengas más opciones en tu casa. Entonces, corta acá un poquito al medio. Entonces, saca un poquito de la parte de los jamoncitos, lo corta al medio y rellena la parte de los flancos que es bastante cuerito y nada más. Exacto. Esto es así de sencillo. No tiene mucho más secretos, ¿eh? Esta parte gordita acá, esta parte gordita acá. Ya vamos a ponerle... Esto lo voy a acercar un poquito, cerrar un poquitito. Esto también lo voy a cortar acá que es un exceso de grasa. Todo lo voy a hacer. Exceso de grasa. Es como cuando deshuesas un pollo, la parte del cuello, exceso de grasa. Se la vola, se la cola lo mismo. Si tenés un cuchillo como este, es mucho mejor. ¿Por qué? Porque es muchísimo más filoso. Ahora vienen los sabores. Lo clásico, clásico de la porqueta italiana es mucho hinojo salvaje. Oh, sí. Principalmente toda la parte de los tallos. Acá comprate hinojos, una buena cantidad de hinojos, que va muy bien. Los fileteás. Si te quedan las hojitas, mejor se las pones... Epa, no te vas, Juancito. Vamos a condimentar primero. Atenti. Sal. Vamos con sal. Ahí. Sí, veo que es generoso con la sal. Sí, pero tampoco mucho, esto es grueso. Tampoco se tiene que mucho. Es una pieza grande de carne, lógicamente. Vamos a ponerle mostacelli adentro. Buena cantidad, parece mucho, pero en realidad después queda poco por lo grande que esto es. Braceli poniendo la mostacelli. Braceli poniendo la mostacelli. Con espátula, cómo me gusta trabajar sobre piezas grandes. Qué lindo que es, ¿no? Uno se siente como un artista ahí, con las pinceladas de mostaza. No, está bien con esto, está bien. César me preguntó si quería más mostaza, no pasa si está bien con esto. Esta barra. Una buena cantidad de láminas de ajo, ahí bien distribuiditas, que vaya por todos lados. Vos calculá que esto después va a ser un arrollado, o sea que tiene que haber lámina en todos lados, tiene que haber un poquito. Laminitas de ajo. ¿Vino blanco o vermouth? Puede ser vino blanco o vermouth, lo que vos quieras. Una, como se llama, una salpicadita. Ah, sí, un plit. Un plit, un plit. ¿Qué voy a picar? Lo voy a tipo salpicadita, tipo agua bendita. Y le queda benditamente a este cerdo. Bueno, le pusimos sal. Mirá cómo queda, es un cañón. Es un cañón eso, ¿eh? Se encarga el horno de eso, ¿eh? Ni te preocupes. Lo único que tenéis que hacer es esto que estoy haciendo yo ahora. Un poco de sal, perdón, de pimienta negra recién molida. Y ponele, que se note. Por lo bendito, ¿no? Claro, porque acabo de... Es que este es un plato bendito, hay que decirlo. Este... Y a esto le vamos a poner lo que dijimos recién. Un poquito de... No, un poquito bastante de hinojo. El pinoqueo... Fileteadito. Después lo que se salga cuando estamos arrollando, ¿qué se salga? Lo pones, el pinoqueo lo pones en crudo. Sí, en crudo, en crudo, en crudo. En crudo fileteadito. Viste que todo tiene un lejano sabor dulzón. Sí. Obviamente se va a atenuar con la cocción. Anisado. Anisado. Fragante. Hablando de anil, ¿le querés poner semillas de anil? Se las ponés. ¿Le querés poner semillas de hinojo? Se las ponés. Muy bien. Yo le voy a poner un poquito de romerito fresco picado. No mucho porque es bravo el romero, ¿eh? Atente. Juan, es espectacular porque como bien dijiste, armás esto y comen 25 personas. Comen 25, sin duda. Es súper rendidor, ¿eh? Arriba, vos tirá de la hierba que más te gusta, pero yo en este caso le estoy poniendo un poco de menta. Quiero frescura. Epa, menta fresca. Eso es todo, pará. Perfectamente. Un poquito de, no mucho, ¿eh? Un poquito de panceta ahumada. Ajá. Poquitito, un poquitito, un plif. Nada más que esto. Le querés poner más, le ponés más. Yo le voy a poner poquito. Y vamos a empezar a hacer el bridado, el arrollado y el atado de todo esto, que es una de las cosas más importantes, básicamente, porque necesitas que te quede bien cerradito para que se cocine parejo y tranquilo. Bueno, acuérdate que recortamos los muslos, emparejamos y acá voy hacia adelante. Voy a enrollar hacia adelante. Siempre hacia adelante, Juan Brasile. Y si usted me da una mano con la breza, porque es que necesitas. Ahí. Ahí. Lo que se caiga a los costados no pasa nada. Tomarlo. Lo agarramos fuerte, metemos hacia adentro y seguimos girando. Ajá. Lo agarramos fuerte y seguimos. Lo agarramos fuerte y seguimos. Eso es todo. Ahí está bien. ¿Viene para acá? Sí, venimos para acá. Ahora, todo lo que es el cierre, yo ahora me lo voy a traer, lo voy a girar así. Todo lo que es el cierre yo lo voy a dejar abajo. Qué barba. Ahí. Es un vallenato. Te voy a mostrar bien todo esto. Que no se me salga eso. Verí para adentro, mi amiguito. Vos metés adentro todo lo que ve que sale para afuera, lo metés todo para adentro. Voy calentando el horno. Vaya calentando el horno. Esto va al horno. Esto va al horno. ¿Cómo tiene que estar ese horno? Horno medio. Lo podés hacer a horno fuerte, la verdad. Lo he probado de muchas maneras. Por suerte, tuve el gusto de hacerlo varias veces. Y la verdad es que con horno medio, tipo 160, 170. ¿Cuatro horitas tranquilo? Uy, te quedas hecho un despeole. No tenés ni que ir. ¿Cuánto tiempo más o menos? Tres, cuatro horitas. Tres, cuatro horitas de pasito. Te da tiempo para ir a la peluquería. ¿Para todo? Te da tiempo para hacer todo lo que tengas que hacer. Esto es un plato ideal para estas fiestas que se están viniendo. Es suculento. Reunís a toda la familia y a todo el barrio. Veinticinco personas pueden comer eso. Y te queda crocante, ¿eh? ¿Se escucha? Pon el micrófono cerca, te talitas. Mirá. 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 No, no, no. Es increíble. Muy rico. Y te quiero decir algo. Muchas veces cuando hacemos lechón a la parrilla o al asador, le damos una pintadita de aceite a último momento para formar la famosa galleta. Está caliente todavía. Mirá, me lo puedo usar, el papá. No, no, no. Es increíble. ¡Césaré! ¡Césaré! Bueno, eso es lo que vas a hacer en estas fiestas si tenés ganas para mucha gente. Hilito. Lo podés hacer más fácil todavía, este hebridado, ¿eh? Pero tratá de hacerlo así. Hilo por abajo. A lo largo de toda la pieza. ¿Dónde estamos? Acá. Vení. Ahí sí necesitas el hilo, el hilo, el rollo de hilo de algodón. Exactamente. Y yo acá voy a tirar un poquito del carretel, cada vez que... Eh, Juan, ¿qué va a levantar? No es un barrilete, es una... No, no, no. ¿Sabes por qué? Porque yo me manejo mejor con... Yo me manejo... Mirá, me vine para aquí atrás. Ahí se fue Juan con el piolín. Tirá, tirá de acá. Tirá. No, no, Juanito. Ahí va, no, lo corté. No, me manejo mejor sin esto en la mano. No hay gente que lo hace con esto en la mano. Yo me manejo mejor dejándolo un costado. ¿Viste lo que es esto, Juanito? Es increíble. Es increíble. Es increíble. No tengo adjetivos. No tiene adjetivos, no. No agarrás con la... Perdón, perdón. Voy de nuevo, eh. Qué lástima, ¿no? Algún sustantivo, un verbo, algo. Algún sujeto tácito. Un albergue, objeto directo. Algún provecho. El sujeto tácito es el hambre para comerse esta porqueta. Manito, vas por atrás. Qué plato, carajo. Vas por... Vas por abajo. Ahí. Y tirás. Sí, sí. ¿Ves que fui por abajo? Tirás hacia un lado y volvés. Hacia un lado y volvés. Voy a tirarlo un poquito más para adelante porque lo tiro bien cerradito. Ah, ahí está en la puntita. Ahí, en la puntita. Entonces, tirás ahí. ¿Ves que quedó ahí agarradito? Sí, señor. Vuelvo a hacer lo mismo. Otro lazo. Otra vez por abajo. Enlazito. Tirás y venís. Tirás y venís. Tirás y venís. Que te quede bien agarradito. Vuelvo. Cuidado, Juanito. Cuidado con la mano. Mirá, mirá. Te lo muestro acá. ¿Lo ves? ¿Lo tenés ahí? Mirá. Ahí está. Dedito. Mano. Todo esto por acá atrás es como que lo vas a agarrar. ¿Y te ayuda para qué? Para que vengas por acá atrás. Para que caigan y se va. Ahí. Reply. Sí, sí. Reply. Y ahí. Venís por abajo. Más o menos calculás 4 o 5 centímetros. Y volvés al centro a tirar y a que quede ajustadito. Ya está al final. Esto lo haces hasta el final. Voy de nuevo. Acá le voy a meter un poco más rápido. ¿Puede repetir todo lo que le puso adentro? Sí, calabrese. La sal. Mientras no. Primero cortemos, ¿no? César está cortando un pedacito. Ahí les voy a convidar, ¿eh? No, convide. Mirá. ¡Ey, va! ¡Limitito! Mirá que no es un efecto especial, ¿eh? De verdad ese ruido, ¿eh? A ver de nuevo. ¡Silencio! Ahí va. Pase. Sí. ¡Incre APPográfico en mis adivos la más maravillosa música! Mirá, 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 mirá. Es el cortar la porqueta. ¡Uy, Dios mío! Levante, 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 levante. Ahí viene, ¿eh? Ahí sale, el hilo, el hilo. Ahí va. La porqueta, lo haría. ¡Vamos! La porqueta, lo haría. ¡Qué genial! ¡Qué barro! ¡Dale, dale, dale! ¡Sale un poquito de música! ¡Ya dale, 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 dale! ¡Dale, dale, dale! ¡De eso! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡What the fuck! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya por qué, va! Jenny, está muy loca. ¡What the fuck! ¡Johnny! ¡Dale, dale, dale! ¡La gente está muy loca! ¡Es una tormenta de facha! ¡Ahí va, eh! ¡Johnny! ¡Para la música! ¡Oye, oye! ¡Qué pasó! ¡Ay, Dios mío! Me cayó, me cayó, me cayó, me cayó, me cayó, me cayó. ¿Usted vio algo? ¿Hubo algo? Me cayó pesada la porqueta. No me entiendo. ¿Qué era el hinojo? Puede ser el hinojo para veces. Les quiero mostrar algo. ¿Qué gare? Que mientras estábamos en trance sucedió. Me quedé corto con el hilo. ¿Qué pasa si te quedás corto con el hilo? Haces un nudito acá, lo das vuelta, agarras un poco más de hilo y haces el mismo proceso, que de paso, si lo querías repasar, quedó... ¿Dónde quedó el puerito? Acá está. Y haces el mismo proceso, pero al revés. Yo no sé qué me pasó. Toma, Juan, agarraba el que quiero, necesito hilo. Dame el hilo, dame el hilo. Mirá lo que es, papá. ¿Qué pasa, Pipo? ¿Te fuiste? Mirá lo que trance. No puedo agarrar porque tengo... Para 25 personas, es increíble. Mirá, y se corta con tenedor esto, ¿eh? Mami, mami. Dale, 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 cala. Entrele, cala, entrele. ¿Qué tal está? Vamos a comer la tapa. ¡Qué rico, por Dios! Te prometo que este fin de año, le hago una pregunta. No, bueno, hoy se sale el chupar para todo. Espectacular. Vuelvo a hacer esto de este lado. Espectacular, espectacular. Lo que se salga, no pasa nada. Eso es todo. Están diciendo que me amas, que me quieres. Y la porqueta. ¡Qué rico, por favor! Ahí. Bueno, estoy terminando de bridarlo, cala. Sí, dele nomás. Yo voy a terminar de comerlo. Ah, pará. Esto te quería aclarar que es muy importante. En tu casa no lo querés bridar así. Querés hacerle un par de vueltas. Y después empezar a darle con el hilo de última. Así como lo estoy haciendo yo, ¿eh? Por todos lados. Por todos lados. Lo hacés bien rústico, no pasa nada. ¿Querés cortar 20 hilitos e ir atando uno por uno? Solamente tratar de que tenga la misma presión y más o menos respetar un poco las distancias. Eso es todo, nada más, ¿eh? Entonces ahora lo embadurnaría con un poco de aceite y lo manda al horno. ¿Esa es una opción, cala? ¿Aceite o no embadurnarlo y directamente mandarlo al horno? Sin nada. Sin nada. Te queda la galleta igual. Igualmente queda la galletita. Usted lo vio, no podía ser. Cuando César lo fue a cortar y hacía el crepitar del mercurito, por amor de Dios. ¿A qué marcha le vas a remontar a César o a César lo va a remontar? Ahí va, ahí remonta, cala, ahí remonta. A revés. A remontar. Juan Braceli, esto es espectacular. Te recuerdo cómo lo cocinamos. Exactamente recomendable. Sí. ¿Cuánto tiempo? Cuatro. ¿Alcanza la S que me la dejé por ahí? Sí, yo también. Te recuerdo cómo lo cocinamos. Gracias, cala. Ahora, lo vas a meter en una asadera muy grande, en el horno de tu casa. Si no es un horno de 90 se te va a complicar, vamos a hacer uno más chiquitito. No le pones nada. Solo te recomiendo que abajo pongas un buen colchón de sal gruesa, porque larga un poco de líquido. No te estoy hablando en contacto con esto, ¿eh? No, 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 no. Pones una asadera, pones la rejilla y la sal gruesa por debajo de la rejilla. Para que tome la grasa. Para que tome la grasa y no se te humede todo. Hay quienes le ponen agua, pero el agua con tanta cocción se te va a evaporar y la verdad es que no queremos tener tiempo. Porque son tres, cuatro horas de cocción. Son menos tres, cuatro horas a horno medio, con tranquilidad. Si ves al final de esta cocción, porque tu horno tiene la temperatura X, que no es exactamente la que te estoy diciendo yo, que no te quedó de ladito, a último momento lo pones al máximo 20 minutos más y se te da la seguro. Espectacular, Juan. Eso es todo. Ahora le llamo una grúa y lo ponemos arriba de la...